He intentado desaparecer Este sentimiento que no deja de herirme Todos tus poemas voy a destruir Tengo que ser fuerte para no llorar Tratando de calmarme la noche llegó Hubo tantas cosas que no quise decir La ciego aquí adentro con tanto dolor Me hace tanta falta tu compañía Solo queda esta maldita ansiedad Mis lágrimas al abrazar gozo de peluche Solo queda una triste canción Que nadie va a escuchar Espero que tú sí puedas Solo queda una triste canción Que nadie va a escuchar Espero que... Solo quedará... I see you haven't lost your...